¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. La Liga MX, junto con Void, marca que ha trabajado con el fútbol mexicano durante más de 30 años, ha presentado el nuevo balón llamado Tracer de cara a la apertura 2022. Y de que el Domínguez ha sido anunciado como nuevo jugador de Atlas. El bicampeón se sigue reforzando de cara al próximo torneo. Mecaxa sigue llevando jóvenes al equipo para que Jaime Lozano saque todo su potencial. Jesús Godínez, quien ya se estaba trabajando en una sesión junto con Chivas para que llegara con los hidrocálidos, ya fue anunciado. Y también Brian Guernica. Francisco Contreras y Rodrigo Godínez son nuevos jugadores de Xolo. Siguen reforzando el plantel, siguen aumentando jugadores para tener chance, posibilidades de tener mejores temporadas que las que han tenido. Juan Ignacio Ineno, luego de renovar hace unos días y luego de anotar en un partido amistoso, aseguró que jugar con Pumas, con los universitarios, es algo hermoso. Nicolás Darkamón, director técnico del Puebla, aseguró que la incorporación de Omar Fernández es algo que se está siguiendo muy de cerca. Es un jugador que siempre será bienvenido, no solo por su calidad, sino también porque ayuda bastante al vestidor desde que estuvo en el plantel. Eduardo Lachófis López estaba lesionado y no podía jugar con San José Airquakes. Regresó a Guadalajara y tuvo un asalto. Le robaron todo. No tiene visa, no tiene pasaporte y es por eso que no puede regresar a jugar con los de la MLS. El Chávez Rodríguez fue operado del tobillo. Después Tigres anunció que fue exitoso y que su regreso dependerá de la evolución. Se espera que no pueda iniciar este torneo. Jorge Sánchez también fue operado exitosamente. Esto después de una fractura que presentó en la nariz en el juego ante Ecuador con la selección mexicana. Pronto se incorporará a los entrenamientos de los de Cuapas. Silvana Flores, hermana de Tatiana y Marcelo, ya fue anunciada en días pasados con las rayadas. Llega con mucha ilusión de crecer en el fútbol mexicano. El Almería es un equipo que se suma a la puja por Diego Lainez. Y es que desde Portugal estaban muy cerca de cerrar un fichaje. Ahora lo quieren en España. Un equipo que recién acaba de ascender y no quiere perder la categoría. Javier Aguirre habló en entrevista con Hugo Sánchez sobre los jugadores mexicanos y sus salidas al viejo continente. Dice que obviamente el precio es un problema, pero normalmente también las exigencias de los jugadores que anteponen el dinero a jugar en algún club de Europa. Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna y de la selección mexicana, aseguró en entrevista, en conferencia de prensa, que le quedan bastantes partidos para intentar ganar su lugar en Qatar 2022. El Chucky Lozano estuvo en la presentación de las sedes del Mundial en México, Canadá y Estados Unidos. Habló sobre que es una gran posibilidad de crecimiento para el fútbol mexicano y también tocó el tema de Chicharito. Digo que le tiene mucho cariño y respeto porque siempre lo trató muy bien desde su llegada a la selección, que obviamente es bienvenido, pero que a él no le toca decidir si lo convocan o no. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente sábado. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.